fernández noroña pone en su lugar a luis donaldo colosio recordemos que en los últimos días la oposición ha estado presionando a jorge álvarez maínez para que decline a favor de xochitl gálvez incluso el propio luis donaldo colosio que pertenece a movimiento ciudadano le ha pedido a álvarez maínez que decline a favor del prián esto fue lo que publicó recientemente en su cuenta de tuit estado a favor de las alianzas cuando genuinamente buscan construir un mejor país en repetidas ocasiones dije que a la actual alianza le sobraba el pi y le faltaba mc también durante la precampaña llegué a plantear que a falta de acuerdo entre partidos los candidatos acordaran declinar a favor de quien tuviera mayores posibilidades dentro de un proyecto unificado de oposición responsable para la presidencia de la república sin embargo también está la postura de movimiento ciudadano de mantenerse como una vía libre la entiendo la entiendo bien la respeto sobre todo porque a nivel personal la comparto es frustrante que te obliguen a elegir entre el bando de los corruptos de antes o el de los ineptos de ahora movimiento ciudadano es la plataforma con la cual simpatizo y estoy compitiendo con jorge álvarez maínez como nuestro candidato a nivel personal genuinamente me gusta más la propuesta que plantea nuestro movimiento y que se distingue por darle una nueva opción ciudadana a la política local y nacional por eso voy a votar por movimiento ciudadano sin embargo debemos recordar algo fundamental nuestro méxico es mucho más grande que cualquier partido y eso lo tienen que entender primero que nadie quienes forman parte de los partidos o bien quienes estamos cerca de uno debemos entender que no se trata de nosotros sino de la gente y de cómo servir mejor por eso respeto a quienes no comulgan con la idea de que un candidato decline a favor de otro para salvar a méxico idea que causa escorzor en ambos lados por cierto pero todos ustedes les digo aún falta el tercer debate presidencial démonos la oportunidad de terminar de escuchar las propuestas contrastemos tomemos la mejor decisión mi llamado es a ambos candidatos de oposición los partidos y sus liderazgos están pensando solamente en los partidos y sus liderazgos por eso no sorprende que no se hayan podido poner de acuerdo pero hoy ustedes tienen la misma posibilidad ahora como candidatos de llegar a un acuerdo por el futuro de méxico en las democracias maduras del mundo las fuerzas políticas hacen acuerdos no sólo para ganar elecciones sino para construir proyectos plurales de gobierno es hora de hacer política responsable que ponga la gente por encima de lo personal y dejar atrás la política de los caprichos y de los revanchismos que sólo divide y que nada por si su decisión es final yo respeto su postura como siempre lo he hecho pero sepan que en caso de que acuerden como candidatos un último esfuerzo consolidado por el bien de méxico y alguno decline en favor del otro habremos millones de personas listas para reconocer su madurez política y su sentido de responsabilidad así como respaldar su decisión y les apoyaremos a impulsarla hasta las mejores consecuencias por el bien de nuestro mexico estamos en sus manos bueno pues ese es el vídeo que difunde a través de sus redes sociales y que ha provocado pues muchísimas reacciones en la oposición y también por parte de morena y uno de estos pues es el diputado fernández noroña que pone en su lugar a luis donaldo conoce saludos magnes imposibilidades pero como les da lata a la derecha mogrosa exacto ese es tema también ese es tema también la declinación de maynes piense que que alejandro moreno le dijo si tú declinas yo renuncio al pri a la presidencia renuncio a mi senaduría el primer lugar en la lista de las pluris alejandro moreno el primer lugar en la lista de las pluris el inútil de marco cortés el primer lugar en la lista de las pluris jesús ambrano del senado ese ese no la va a alcanzar ni en el primer lugar entonces este dijo alejandro moreno renuncio y le dijo maynes pues renuncia primero jajaja luis donaldo colosio riojas que no tiene memoria no tiene memoria hizo un vídeo en la mañana diciendo que decline dice que lo apoya pero dice que decline se olvida que el pri mató a su padre aunque dice en su vídeo que el pri no así como va a ser que el pri no vaya apoyando a berta xochi el galvez ruiz a ver que explíqueme eso luis donaldo colosio rojas explícame cómo el pri si movimiento ciudadano apoya a berta xochi el galvez ruiz explícame cómo se zafa el cómo corres al pri de esa explícamelo por favor con dibujitos porque no lo entiendo qué desmemoria qué desvergüenza qué tragedia en lo personal qué tragedia que tu animadversión a la cuarta transformación te lleve a apoyar a los asesinos de tu padre se tenía que decir y se dijo qué fuerte qué fuerte la verdad yo a mí me cae bien en lo personal alguna vez hablé con él hace muchos años por lo de twitter nos sentamos ahí en el péndulo de Polanco el cambiamos puntos de vista me pareció una persona de buena fe muy de derecha limitado la verdad se ha dicho este esa impresión me dio fue una sola plática tampoco es igual y soy injusto una primera impresión puede ser equivocada pero esto no es una primera impresión lo que está diciendo es público es su posición pública además y actúa bueno como decía una jefa de Macadi quien cada quien que se haga responsable de su palabra pues ahí está la respuesta del diputado Fernández Noroña le dice cómo es posible que estés pidiendo a Jorge Álvarez Maynes tu candidato a que se una al PRIAN cuando ellos se encargaron de descabecharse a su padre se tenía que decir y se dijo fueron las palabras del diputado Fernández Noroña y la verdad tiene toda la razón cómo puede ser posible que se atreva Luis Donaldo Colosio a pedirle a Álvarez Maynes que decline a favor de la candidata del PRIAN cuanto no solamente le han hecho mucho daño a México sino también a su propia familia de verdad palabras tremendas del diputado Fernández Noroña por otra parte la verdad es increíble hasta dónde puede llegar la oposición con tal de ganar las elecciones fíjense que ahora están llamando según la oposición al voto útil o sea que no votes por Álvarez Maynes si tú si tú pensaron o tú tienes pensado votar por Álvarez Maynes no votes por Álvarez Maynes porque no va a ganar la elección mejor vota por Xochitl Gálvez que ella sí tiene posibilidades de poder ganar la elección electoral entonces publican un spot al cual hace referencia Jorge Álvarez Maynes di que vas en tercer lugar sin decir que vas en tercer lugar el nuevo spot del PRIAN es una joya no podríamos estar más agradecidos y fíjense muy bien aquí vemos otro comentario la campaña de Xochitl Gálvez lanza un spot para obtener el voto útil de los simpatizantes de Movimiento Ciudadano y por increíble que parezca copian ahora los colores de Movimiento Ciudadano para hacer sus spots el PRIAN como les da vergüenza evidentemente utilizar los colores del PRIAN han imitado con esto de la marea rosa imitar los colores del INE pero como tampoco les ha funcionado ahora se están vistiendo de fosfo fosfo los jóvenes tenemos sueños y luchamos por ellos la nueva política no se conforma con lo que hay queremos más retemos al sistema para contar una nueva historia para un nuevo México queremos un México moderno con energías limpias un México incluyente diferente sí, sí, güey todo eso está bien pero con Xochitl porque ahorita lo que tenemos que hacer es sacar a morena despierta México Xochitl el presidente wow de verdad que no tienen vergüenza de verdad yo creo que amerita una denuncia ante el INE por estar utilizando un spot de campaña del PRIAN de Xochitl Galvez con los colores o simulando que se trata de Movimiento Ciudadano y sobre todo tratarlo de denostar a ese partido al candidato Jorge Álvarez Váñez que pese a lo que diga efectivamente va en un tercer lugar pero no va muy separado de Xochitl Galvez no va muy separado de Xochitl Galvez es más la diferencia que existe entre Álvarez Váñez y Xochitl Galvez es menor que la diferencia que existe entre Xochitl Galvez y Claudia Shein pero de verdad que con este video si se volaron la barda los del PRIAN ahora pues está haciéndole la guerra sucia pero a Movimiento Ciudadano pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este video también los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter me puedan buscar como edominguez arroba express con doble sillón abajo MX y de igual manera los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales que le darán